Continuamos con el programa porque hoy tenemos programa, señores de lujo. Y vamos a hablar qué es lo que sucedía el día de ayer. Porque los rojos estrenan flamante capitán. El nuevo líder es el enmascarado. Kevin, ¿quiere seguir siendo el capitán del equipo rojo? No, no, no. Perfecto. Kevin, abandona la capitanía del equipo rojo. Por consiguiente, quien desafió al capitán y se convierte en el nuevo líder de este equipo, en el capitán del equipo rojo, es... ¡El enmascarado! Y Antakay, reunimos como equipo y vamos a salir adelante de esta mala situación que estamos. Tiene nuevo capitán y tiene mi nuevo capitán ahora, el enmascarado, un largo trabajo. Eso no significa que vamos a ganar todas las pruebas. Él también va a llegar a un punto que se va a desesperar, especialmente con todas las chicas. Obviamente, en un mano a mano, confiamos plenamente en él. Vamos a tratar de ayudarle, obviamente. Sí, contenta, ¿no? Porque sé que va a dar todo de 100 competencias y creo que está mucho mejor que Kevin. Capitán, ¿qué ustedes querían? Así es, yo le dije, dale postulate, te vamos a apoyar, no importa quién sea el capitán, pero lo vamos a apoyar mientras ponga de su parte y el equipo se una, ¿no? Vamos a dedicarnos a entrenar el doble, como lo veníamos haciendo, un poco más, yo creo, ¿no? El 200% vamos a dar y, bueno, espero que nos salgan bien las cosas. ¿El enmascarado admite que hay algunas gladiadoras y gladiadores que van a ser quizás lo más difícil para ti? Claro, como digo, los nuevos prácticamente, o sea, están comenzando de cero, ¿no? Van a necesitar mucho el apoyo de todos, espero que, como dije anteriormente, que todos nos apoyemos entre todos como equipo. El capitán del equipo rojo es... ¡El enmascarado! ¡Venga, enmascarado! Ricky, dieron a conocer el nombre del nuevo capitán y no observamos que te le acercaste a él, al contrario, te alejaste de tu equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La verdad que si yo con la espina de que el sábado podíamos ganar, él podía retar el viernes y no iba a pasar lo que pasó el sábado. ¡Ese que no le va a dar el tiempo! ¡Sí, señoras y señores! ¡Cortamos el tiempo! ¡Y el equipo ganador es el equipo amarillo! ¿Qué te molesta? ¿Cuál es la espina que tenés? Que hablamos muy bien, que éramos tres, éramos máscara, Fernando y yo, y luego dijeron a ellos, no, entre Fernando y máscara. Y al final ninguno de los dos y pasamos un papelón el sábado. Y confiamos mucho en nuestro nuevo capitán, con las chicas a ponernos un poco más la polera que vestimos y procurar que salgamos todo bien en las competencias. No, no voy a defraudar la confianza que han puesto mis compañeros en mí, pero como dicen ellos también, espero que no me lo dejen todo el peso del equipo a mí. Inclusive, ¿te hubiese gustado liderar este equipo? Sí, la verdad si fuera por mí sí. ¿Pero? Pero, como hablaron ellos y dijeron que Fernando y máscara, yo me alejé, solo por eso. ¿Qué se viene con tu nuevo capitán? ¿Le das el voto de confianza? Sí, la verdad todos lo conocen, es un buen competidor. Creo que tiene mucho más que aportar porque es muy bueno y creo que por fin ya vamos a salir de esta mala racha. ¿Cuál es la primera vez que asumes como capitán de un equipo? Sí, es la primera vez, pero bueno, con todo el apoyo de mis compañeros yo creo que vamos a salir adelante. Los gladiadores del equipo rojo están contentos con el nuevo capitán. Recordemos que el día de ayer Kevin no quiso competir por la capitanía y automáticamente quien desafió el enmascarado es el actual líder del equipo rojo. Pero nosotros somos conscientes como esos gladiadores del equipo rojo que necesitan mucho trabajo. Así que el líder, quien es ahora el enmascarado, tendrá que trabajar duro para poder apoyar a su compañero. Este es el gladiador que siempre dio que hablar. Desde un comienzo cuando él entró a la temporada siempre se mostró un buen gladiador. Y el equipo estaba muy contento a recibirlo. Ahora él se estrena como capitán y vamos a ver cómo se desenvuelve ahora en la capitanía. Y si el equipo estará contento en un futuro con él y su trabajo como capitán. Y para que le quede claro a todas las personas que nos siguen, cuando existe un desafío o el capitán es desafiado, el equipo, la mayoría, debe estar de acuerdo en el cambio de capitán. En caso que la mayoría esté de acuerdo con el cambio de capitán que tienen actualmente, no se puede realizar el desafío. El día de ayer el equipo rojo estaba totalmente de acuerdo con que Kevin deje la capitanía. Por eso se le preguntó el enmascarado si él deseaba ocupar este lugar. Y él con mucha seguridad dice que sí. Y ahí estábamos viendo la nota de que muchos del equipo rojo tienen una nueva esperanza de que el equipo rojo se levante. Pero más adelante vamos a seguir hablando sobre la capitanía del equipo rojo. Porque recordemos que días pasados la mayoría de los gladiadores del equipo rojo sugerían un nombre. Todos hablaban de este gladiador. Nos referimos a Fernando. Pero vemos que Fernando no se animó a desafiar y él es mascarado. Así que más adelante tenemos mucho, mucho por qué hablar de este tema. Y no solamente los gladiadores del equipo rojo. En otro caso también las gladiadoras del equipo amarillo también comentaban sobre esto. Y Annalí como siempre se pronunció y opinó al respecto. Mucho por hablar, hay mucha tela por cortar. Pero antes tenemos que conocer cuál es el...